¿Cinco correos? ¿Cinco amigos nuevos? ¿Cuántos han encontrado más? ¿Cuántos ya tienen más de cinco correos? ¿Seis? ¡Asu! Para calcular la cantidad de premios. ¿Quién tiene diez correos en su photocheck? ¡Wow! Por aquí, por aquí va ganando. A ver, le contamos a la gente que está afuera, ¿ok? ¿Ok? Nueve, ocho, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Empezamos la segunda parte. Un aplauso para todos. ¡Oye, apláudense! Ustedes también hacen parte de esto. Y aquí abajo me pone siete. Me pone siete cuando te diga, ¿sí? Ok, chicos, muchas gracias. Ya pasó el tiempo. Hola, hola, los que están llegando tarde. ¿Nos sentamos? Gracias. Bueno. Como innovar, crear, tiene... ¿Ven? ¿Ya consiguieron lapiceros? ¿Ya consiguieron papelitos? Por favor, cuidado con el medio ambiente. Cuidado con el medio ambiente. Ok. A ver, ¿cuántos tienen 15 correos electrónicos de... ¡Ay, uno! ¿Alguien tiene más de 15? ¡Ah, más de 15! Ok, vamos, vamos. Hay competencia. Bueno. Esta sesión es una especie de... ¿De quién? Ok. Acá hay un USB perdido. Luego nos lo piden al fondo. Lo vamos a tener. A ver, chicos, ¿qué dijimos? ¿Reglas? Reglas. En la primera fase sonó un celular. Y ahora hay mucho ruido. ¿Qué? Si yo hablo y ustedes hablan, ¿cómo nos entendemos? Si yo hablo y ustedes hablan, ¿cómo nos entendemos? Y si yo hablo bajito y hay ruido... Ok. Muchas gracias. Vamos a tener una sesión muy interesante. Les voy a presentar a Mercedes Inés Carazo. Ella ha venido a compartir su experiencia, también en el mismo formato. Ella es directora ejecutiva científica. Ven que hasta en los cargos... ¿Dónde me pongo? Vamos ya haciendo cambios en las nomenclaturas. Es directora ejecutiva científica del Instituto Tecnológico Pesquero del Perú. Por favor, no me pongan esas caras, ¿ok? Pero... Gracias, Mercedes, por venir. Y bueno, siete minutos también. Y el auditorio es todo tuyo. Gracias. ¿Sí? Bueno, hola con todos y con todas. Mirando la sala, veo que la mayoría de ustedes son muy jóvenes. Yo no soy tan joven, yo soy abuela, he cumplido 70 años, pero creo que innovar es algo que hay que hacerlo toda la vida. ¿Qué quiere decir innovar? Estar dispuesta al cambio. Cambiar productos, cambiar procesos, cambiar formas organizacionales, cambiar las formas de comercializar, tanto para bienes como para servicios. El Perú, yo no nací aquí, llegué hace 32 años, y el Perú en estos 32 años ha cambiado muchísimo. La mayoría de ustedes tiene menos que 32 y a lo mejor no se acuerda. Sin embargo, todavía tenemos mucho que cambiar. No somos un país todavía impulsado por la innovación. Antes éramos un país basado solo en recursos naturales, ahora somos uno de los países considerados de renta media, impulsados por la eficiencia, pero la idea es que toda la creatividad que tienen los peruanos, que lo han tenido ancestralmente, se refleje en la innovación. Todavía exportamos bienes intensivos en materia prima. En el sector pesquero, en el cual yo estoy hace poco tiempo, antes era la directora de los Centros de Innovación Tecnológica, ¿qué es lo que más exportamos? De pesca, ¿qué es lo que más exportamos? A ver, Iván, ¿qué es lo que más exportamos? Harina de pescado. ¿Qué es la harina de pescado? Es un lugar donde ponemos los pescados, los quemamos, les quitamos la proteína en buena parte, y lo exportamos como alimento balanceado, y luego compramos a veces la carne o los productos que vienen de otros países. ¿Por qué no nos proponemos, como hizo Chile hace unos años, exportar salmón para el consumo humano, pero además salmón con valor agregado, fileteado, listo para poner al microondas? Entonces, en todos los sectores productivos tenemos que innovar. Este es un país, por ejemplo, que todavía tiene altos niveles de desnutrición, niños peruanos que en algunos lugares llegan al 60% de los niños que no tienen proteínas, y sin embargo somos uno de los países más ricos, no solo en pesca, sino en una serie de alimentos riquísimos. Entonces, no solo es el boom de la gastronomía, son todos los insumos que tienen que ver con eso, y en eso hay enormes oportunidades para innovar. Hace poco, en el anterior evento de IPA Emprendedor, nosotros tuvimos un muchacho que era peluquero. Uno dice, pucho, ahí no hay nada de innovación. Por cierto que sí, porque cada vez más, hombres y mujeres van a la peluquería, y van hace rato que no va, pero van a la peluquería, cada vez más los hombres usan cosmética, cada vez más hay productos naturales del Perú que pueden incorporarse en la industria de la cosmética. De modo que el mensaje que yo les quiero transmitir es que cuanto antes ustedes conciban ideas nuevas que a veces, la primera vez que la dicen, le van a decir, usted está loco. Probablemente se lo hayan dicho a Gary, uno de nuestros innovadores estrellas. A Gastón Acurio le decían, ¿cómo te vas a meter a cocinero? Es decir, lo que yo les recomendaría es que no dejen de soñar, de pensar cosas nuevas, de atreverse a hacer cosas nuevas, pero luego poner los pies en la tierra, porque innovar no es solo inventar, sino es convertir ese invento, esa creatividad, en una oportunidad de negocio. Hacer negocios, pensar en la rentabilidad de las ideas que conciban es muy importante, está muy bien y eso es lo que genera riqueza para el Perú, porque estas empresas innovadoras generan empleos sostenibles y que pueden competir en el mercado del mundo. Dentro de un rato nos va a hablar una amiga española, hay algunos que dicen que España está en crisis, pero aquellas empresas españolas que desarrollan bienes de alto contenido tecnológico, que desarrollan industrias creativas, son las que menos están afectadas por la crisis. La crisis afecta las commodities, afecta los bienes y servicios, en donde todos hacen lo mismo y competimos en lo que los miembros de la PEC llaman el océano rojo. Rojo porque es una competencia sangrienta, uno compite por precios, tiene que pagarle menos a la gente, tiene que echar gente. Cuando uno desarrolla una idea nueva, tiene lo que los economistas llamamos un monopolio temporal. Yo soy el único que sé hacer esto, me va a durar poco tiempo, pero como soy un innovador crónico, después voy a hacer otra cosa. Pero cuando tengo en el mercado un producto o un servicio que es nuevo, que es novedoso, que el mercado valora porque genera valor, eso es lo que va a permitir las empresas que el Perú requiere y donde todos ustedes que están participando aquí son potenciales líderes de empresas importantes. Gary forma parte del grupo de la Startup de Chile, seguramente nos va a hablar de eso, y donde los que participan ahí son gente que quiere tener empresas millonarias. Yo quiero ser el líder de una empresa millonaria, dicen allí. Y eso está muy bien y yo apuesto que no solo reciban más de 15 mails, sino que algún día yo pueda decir, en un evento que yo participé, surgieron empresas peruanas que ahora están en Fortune y son los líderes del mercado del mundo. Se me acaba el tiempo, así que me despido. Gracias por escuchar. Aplausos. Aplausos. De vuelvo. Aplausos. 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 No vamos a despeñar, eh. Hola, hola. Hola, hola. Vamos a hacer esto con el ánimo de emprendimiento. Primero, pues, hombre, un agradecimiento a la invitación que me ha hecho la Universidad Católica, el IPAE y, bueno, todas las organizaciones que convergen alrededor de esta idea de mover a latinoamericanos, orgullosamente también latinoamericanos, hacia la innovación y el emprendimiento. Y en eso quiero contar una historia, me presento rápidamente, tengo una formación básica de ingeniero industrial, he creado cinco compañías, he sido empleado, he sido directivo de banca, gasté cinco años de mi vida, perdón, siete años de mi vida en ser banquero de inversión, moviendo finanzas, moviendo compañías, fusionando, discindiendo. Luego me aburrí de eso, me fui a Australia a hacer una maestría y me enamoré de la tecnología y puntualmente de internet. No me arrepiento, en el año 2000 pensé que internet iba a ser lo que iba a hacer cambiar a las grandes corporaciones. Hoy en día, la evidencia está llena de elementos que nos dice que lo que hace cambiar a las grandes corporaciones son emprendedores adolescentes, prácticamente adolescentes, que se meten en un garaje y en este caso en algunas habitaciones universitarias y dan al traste con grandes modelos de negocio. Vamos a hablar un poco de eso, vamos a hablar un poco de la fisonomía del emprendimiento basado en la innovación y vamos a romper algunos mitos. A partir de mi experiencia, tengo una aceleradora que monté con un par de socios en Colombia, en Bogotá, la montamos hace dos años y medio, hemos acelerado 80 compañías a la fecha, es una iniciativa de emprendedores, es decir, 100% capital privado y capital de no grandes millonarios, sino personas que hemos decidido arriesgarnos a que más latinoamericanos sean emprendedores. En total hemos creado, bueno, yo he creado 5 en mi vida, la quinta es Hotbox de la que les voy a hablar y de las experiencias que hemos aprendido allí. Mi socio Alex Torre Negra, premiado por el MIT como uno de los emprendedores innovadores más exitosos. Leonardo Suárez y básicamente toda la comunidad de emprendedores en Colombia. ¿Por qué esta apuesta y por qué nos dedicamos a esto después de tanta academia? También he sido profesor de MBA y de algunos programas internacionales hace 15 años, entonces tengo ese conflicto interno entre lo que es ser profesor de MBA, es decir, formar personas para hacer crecer las compañías, ¿cierto? Y ser emprendedor en donde cada día me encuentro con una realidad y es que un emprendimiento es absolutamente diferente, es una especie totalmente diferente a una empresa. Un emprendimiento no se gobierna como una compañía, como una empresa y eso cada día lo evidencio. Uno, por las cinco empresas que he creado y dos, por las situaciones de vida que me encuentro en los seres humanos que toman como decisión ser felices haciendo lo que les gusta. Porque esa es la mejor definición para mí de un emprendedor. Es alguien que parte del hecho de que quiere ser feliz haciendo lo que le gusta. El empleado tiene otras connotaciones. Claro, el empleado que trabaja como emprendedor, 7x24, crece rápidamente dentro de una organización. Entonces, al final del día, pues el tema de trabajo fuerte y trabajo duro es lo más importante. Innovación y emprendimiento. ¿Por qué innovar y por qué emprender? Y por qué en este momento es rentable, es vendible, es el momento en que Latinoamérica, que tiene 230 millones de accesos a Internet, somos 230 millones de latinoamericanos conectados a Internet, comparados con 240 millones que tiene Estados Unidos. Si sumamos Latinoamérica, desde Monterrey en México hasta la Patagonia en Chile, somos 230 millones conectados. Tan grandes como Estados Unidos. Pero vamos a ver la penetración del e-commerce en Latinoamérica y no llega al 4%. Cuando en el Black Friday del año pasado, y que se aproxima ahorita, que viene el Black Friday de este año, en los Estados Unidos, el 40% de lo que se vendió en el Black Friday, ese viernes donde todos se suman a comprar y a explotar las promociones, el 40% se vendió por Internet. Obviamente Amazon, el gran beneficiario, y Walmart y las otras, pues comienzando a ver un paso de animal cada día más grande que es Amazon, en el e-commerce. En el e-commerce entendido como simplemente coger los productos de consumo masivo, arrancaron con libros, pero hoy en día venden de todo, a través de las alianzas que han hecho a nivel global, y venden hasta la carne, hasta los alimentos, las frutas. Hoy en día usted puede comprarlas a través de un e-commerce como Amazon. Modelos de negocio que han transformado la industria y que han transformado la historia. Tenemos la oportunidad de cambiar el mundo. ¿Quiénes? Nosotros, los latinoamericanos. Tenemos 230 millones de consumidores esperando nuestros productos, pero no nos arrojamos, no nos desprendemos de una cultura, tal vez de miedo, de timidez, por ahí lo decían esta mañana, en donde no nos atrevemos a nosotros mismos construir nuestro futuro. A toda hora estamos citando modelos extranjeros, y a mí cada vez que dicen que Silicon Valley es un modelo, me encanta decir que es totalmente falso. Silicon Valley es una coincidencia orgánica de una universidad, efectivamente Stanford, y una serie de factores económicos, sociales, que se vinieron dando a lo largo de este sitio geográfico, pero no fue alguien, ni un metodólogo, ni un experto, ni un PhD, el que se sentó, dijo creemos un nuevo modelo, y nació Silicon Valley. Falso. Es una evolución orgánica. Entonces, copiable. ¿Qué tanto yo puedo copiar una evolución natural? Yo lo dudo mucho. Hay que ir a investigarlo, hay que ir y aprender. Si yo estoy buscando funding, estoy buscando dinero para mi emprendimiento, y mi emprendimiento es de escala global o es escalable a nivel global, claro que debo ir allí. Pero, que esa sea la forma de hacer emprendimiento en Latinoamérica, creo que estamos lejos de eso. Culturalmente debemos desarrollar nuestro propio modelo. Y estoy hablando de Latinoamérica porque si hablamos de Latinoamérica, somos 230 millones de consumidores. Si hablamos de Perú, de Colombia, de Chile, de Argentina, de Brasil, separados, pues somos mercados muy pequeños. Somos, de verdad, escalas muy, muy pequeñas para poder crear nuestro propio Amazon, nuestro propio Google. China no tiene el más mínimo miedo de andar creando sus propias estructuras, sus propias redes sociales. Claro, como están en mandarín y en cantonés, ahí ya queda uno como, bueno, a ver cómo me meto a esta red, ni siquiera entiendo el título con los grafos que se manejan, ¿ok? Pero es hora de que Latinoamérica, que los latinoamericanos nos arrojemos y nos lancemos a crear nuestros propios, nuestras propias redes sociales, nuestros propios e-commerce y nuestras propias herramientas. Esa oportunidad la tenemos innovando. Innovando en producto puede ser difícil. Para mí, la esencia de la innovación de producto está en el manejo de la partícula subatómica. Irnos a manejar partículas subatómicas como lo hace el CERN en Suiza, entre Suiza y Francia, y comenzar a competir ahí es un tema complejo. ¿En diseño podemos competir? Claro que sí. Podemos tomar ya materiales y crear a partir de eso nuevos productos. ¿En proceso? Toda la creatividad que tengamos. Siempre cito, y no me canso de dar como ejemplo a Dell Corporation, a Michael Dell, y a todo su proceso creativo, en donde si uno revisa los productos de Dell, no se ha inventado un mouse, no se ha inventado un teclado, no se ha inventado nada. Todo ha sido el saber hacer bien los productos e irse hacia atrás en la cadena de valor y comenzar a comunicarse en línea con Cisco, con Intel, con sus grandes proveedores, para reducir los costos vía reducir los inventarios y los tiempos de respuesta, dándole un valor agregado al consumidor final, que es en últimas el que le pone el combustible a toda la cadena, diciéndole usted cómo quiere su computador, con qué disco duro, con qué características, con qué chasis, de qué color. El consumidor, usted lo diseña a través de la web o a través de un teléfono, y en tres días, si usted está ubicado en Estados Unidos o Canadá, le entregan el computador que usted ha creado para usted, personalizado. Ese es un valor agregado enorme para el consumidor. Y si adicionalmente a ese valor agregado le dicen, este es un producto de buena calidad y usted tiene una garantía internacional, y adicionalmente le presenta un precio más bajo, que fue como arrancó en el 95 su nueva estrategia de él, pues usted lo que encuentra es millones y millones de compradores que lo posicionan muy rápidamente, simplemente cambiando el proceso, cambiando la forma en que yo capto la información y la distribuyo en toda la cadena de valor. Proceso. Modelo de negocio, que es lo que está de moda. ¿Cómo puedo innovar en el modelo de negocio? Y ahí tengo algo que denomino los nuevos Robin Hood. ¿Qué hacía Robin Hood? Robarle a los ricos para repartirle a todos los pobres. ¿Cierto? O sea, quitarle a los pocos que tenían mucho, para darle mucho a los que no tenían nada. Google, para dar un primer ejemplo, ¿qué ha hecho? Comenzar a desarrollar una nueva forma de llevarle consumo a muchos, muchos habitantes de este planeta sin cobrarle nada. ¿Quiénes de aquí han pagado por una búsqueda en Google? Levante la mano. ¿Cuánto le han cobrado por usar la barrita de búsqueda? A nadie le cobran, ¿cierto? ¿Les ha creado valor? ¿Les ha ahorrado tiempo? ¿Les ha ayudado a llegar a información valiosa para una investigación, para consumir un producto, para resolver un problema en la vida? ¿Y cuánto les ha cobrado? No me cobran nada y me crea valor. La rentabilidad para los ingenieros, para los matemáticos, para los que les gustan las matemáticas, de esa operación es infinita. La rentabilidad de esa operación es infinita. Y si el mercado percibe una rentabilidad infinita de un producto, pues son millones y millones de personas. No me cabe la menor duda de que 2.300 millones de personas que estamos conectadas a Internet en este planeta, usamos Google. ¿Por qué? Porque es que no me vale nada. ¿Ya tengo Internet? Sí, uso Google. Mil millones tiene Facebook. ¿Y cómo llega uno a una empresa de mil millones de clientes? ¿Cuánto vale subir su perfil a Facebook? ¿Cuánto vale el que yo pueda reencontrarme con mis compañeros? Aquí el promedio de edad es bastante bajo, pero en mi caso sí funciona. Poderme reencontrar con mis compañeros de colegio, de la primaria, de la secundaria. ¿Cuánto vale eso? Capital social. Networking. Poder uno volverse a encontrar a los que formaron de la misma manera que me formaron a mí. Eso vale muchísimo. ¿Cuánto me cobra Facebook por eso? No me cobra nada. Robinhood. Esos son los emprendedores que necesitamos en Latinoamérica. ¿Se requiere genialidad? Yo creo que no. ¿Se requiere tener una ICQ muy alto? Yo creo que no. Yo creo que lo que se requiere es una decisión de ser arriesgado y lanzarse a hacerlo, a crearlo. Estos ejemplos de estas compañías es un poco para ver cómo el mundo puede cambiar y está cambiando en los últimos 20 años. ¿Y por qué lo defiendo? Internet. Internet ha sido el motor de cambio de la revolución digital. Bill Gates en el año 95 escribe Camino al Futuro y comienza a hablar de el ser digital con Nicolás Negroponte y comienza a dar toda una serie de elementos que les recomiendo a los que no se han leído ese libro escrito en el año 95. Ustedes estaban todavía tomando tetero y muy pequeños. pero el señor Bill Gates se lo escribió y vale la pena leerlo hoy para ver todo lo que especuló que iba a pasar por allá en el 2012 o siguientes años. Vale la pena leerlo. La enciclopedia británica desapareció. ¿Cuál es la enciclopedia de hoy? ¿Quién compraría una enciclopedia hoy? ¿Quién pagaría un solo sol por una enciclopedia? Levanten la mano. ¿Y por qué no? Les cuento que la enciclopedia británica que sucumbió en el año 95 digamos que se dejó de imprimir en el año 95 la enciclopedia británica era una empresa de más de 5.000 empleados a nivel global. Tenía más de 650 millones de dólares de ingresos al año. Era una gran empresa. Era una muy, muy grande empresa. Y la tecnología vino y dio al traste muy, muy rápido con su modelo de negocio. Modelo de negocio que había conservado por más de 200 años, 220 años tenía. Vino un innovador del modelo de negocio con una idea tecnológica y brum, se fue la británica. EMI sobreviven con un modelo de negocio cambiado. Ahí está Sony, ahí están todas las disqueras. ¿Dónde se consume la música hoy en día? En iTunes, GrooveChark y otras redes que le permiten a ustedes de manera legal escuchar y comprar música. Es un ejemplo que seguramente lo tienen muy presente acá. Netflix. ¿Qué pasó con Blockbuster? ¿De dónde debió haber salido Netflix? De Blockbuster. ¿Por qué no salió de Blockbuster? Porque los emprendedores somos los que estamos llamados a irrumpir, disruptir en todas esas estructuras de negocios y a acabar con grandes multinacionales. ¿Por qué no lo podemos hacer en Latinoamérica? Claro que sí. Tenemos toda la oportunidad. Tenemos acceso al conocimiento, tenemos conexiones a internet, tenemos un mercado de 230 millones de consumidores esperando que les ofrezcamos productos creados por nosotros. en los garajes, en los centros de innovación, en las universidades, en todas partes, en las aceleradoras, en Guaira, en Hopbox, en todas las que hoy en día se están creando y están proliferando en el mundo. El New York Times, famoso periódico, insigne del periodismo mundial, deja de ser un periódico impreso y pasa a ser un Block. Google, una de las cosas que sustituyó, uno de los modelos de negocio que sustituyó, pues sin duda las páginas amarillas, pero también las enciclopedias, pero también muchos documentos. En Google uno encuentra de todo y eso soluciona muchos problemas. YouTube, mucho entretenimiento, en un modelo P2P, en donde usted mismo sube el contenido y otros lo pueden ver sin censura, digamos desde el punto de vista de temática, de edición, de calidad. Obviamente si hay unos temas de pederastia, de temas de prohibiciones, pues si le hace daño a la sociedad, obviamente tienen que ser censurados. Y son elementos que nos motivan a todos los latinoamericanos, porque no dude la capacidad que tenemos para hacer lo mismo, con grandes estructuras empresariales tradicionales. Hace unos días en una conferencia muy parecida a esta, alguien me preguntaba, ¿qué hacen las grandes multinacionales para poder innovar, para poderse reinventar ellas mismas? Con empleados dentro de la gran corporación, muy difícil, es muy complejo. Mi consejo es, acelere emprendimiento. Tome emprendedores, te les un capital semilla, acompáñelos con muchos mentores, mucha asesoría, mucha madurez de negocios, haga mucho networking a esos emprendedores, que es lo que no tiene el emprendedor arrancando, y comience a crear nuevas estructuras de negocios que sustituyan su modelo de negocio tradicional. Ahora vemos por qué. Aquí hay un video, no sé si, ¿qué tal está la conexión a internet para correr este video? Si hacemos clic ahí, por favor. ¿O lo podrías guardar en la parte de atrás y seguimos con la presentación? Para no... Ok. Para emprender con éxito, es necesario articularse. Y algo de los speakers anteriores, mis antecesores, hablaban de esto. Las ideas, hay que decirlas, hay que exponerlas, hay que someterlas al mercado, hay que someterlas a otros emprendedores. Tenemos que barrer ese miedo que tenemos permanentemente de que si digo mi idea me la copian. Falso. El exitoso, el emprendedor exitoso, es aquel que es capaz de tomar una idea y llevarla a una realidad. Y esa velocidad es lo que marca la diferencia entre el éxito y el fracaso. Para poder hacer eso, hay que articularse. Articularse al emprendedor, con mucha academia, academia corta, academia práctica, de talleres, de tres horas, de diez horas, de veinte horas, en donde usted adquiere habilidades para poder vender, para poder generar flujos de caja que hagan sostenible eso que no es una empresa cuando nace, sino es una búsqueda permanente por la supervivencia. Eso es un emprendimiento. Una búsqueda permanente por la supervivencia. Creo que en Latinoamérica polula filosofía de tiene que formalizarse, tiene que ir a la cámara de comercio e inscribirse. Y si aquí hay personas del gobierno me disculpan, pero voy en contra totalmente de esos planteamientos. No como emprendedor. Busque vender. De manera lícita, claro. No se ponga a hacer cosas locas. De manera lícita. Pero busque vender. Si usted factura como persona natural, facture usted. Y cuando le vaya creciendo la compañía, vaya y se oficializa. Cuando le llegue un gran cliente que le dice, yo no le compro si usted no está formalmente constituido, perfecto. Pero no lo haga antes de vender, porque usted lo que causa es unos costos tributarios y unos costos de asesoría contable y tributaria que le va a dar al traste con su compañía. Primero venda, luego cree la compañía. Primero encuentre clientes. Primero inspire a otros a comprarle. Y ahí sí, formalícese. ¿Ok? Hay que cambiar muchas cosas en emprendimiento para que podamos disparar todo este emprendimiento latinoamericano. Inversionistas, claro. Necesitamos inversionistas. Pero no inversionistas con el 51%. Hay que romperle el paradigma a los inversionistas del 51%. Todos quieren poner la plata y mínimo me das el 51% o si no, no invierto. Falso. El día que usted, como inversionista, le quita el 51% a un emprendedor, lo vuelve empleado. Y si él se vuelve empleado, va a abandonar su idea. A las 2, 3 de la mañana, cuando está trabajando para poder sacar al otro día una nueva versión de su producto, una nueva versión de su servicio, dice, oye, ¿y dónde está el inversionista? Está durmiendo en su casa, está muy cómodo, ¿cierto? Y, ¿por qué no está aquí con nosotros? Hombre, no, porque es que él puso dinero. Y, el emprendedor tiene que tener la suficiente motivación para rayar el sol, para pasar derecho y seguir adelante porque es dueño de la mayoría de su compañía. Un inversionista no debe pretender más allá de un 30% en la etapa temprana de un emprendimiento. Paradigmas que tenemos que romper. Coworking y networking, sitios específicos, diseñados, específicamente diseñados para que los emprendedores interactúen, para que colisionen sus ideas, para que compartan sus ideas, para reunirse con grandes empresarios, para reunirse con otros emprendedores que ya la sacaron del estadio. Espacios creativos, diseñados para eso. Para hacer emprendimiento necesitamos nuevos espacios de trabajo. No son espacios de saco y corbata. No son espacios tradicionales cuadriculados de distribución de los sitios de trabajo. No son espacios en donde el que más dinero tiene o el que más jerarquía tiene, tiene el escritorio más grande. vayan a los bancos y busquen quién tiene el escritorio más grande y les garantizo que es el presidente de la compañía. Porque es que la jerarquía es proporcional al tamaño del escritorio. No. Todos los escritorios son iguales. Todos nos sentamos en el mismo espacio. Todas las jerarquías se achatan. Todos trabajamos. Todos le hacemos duro al tema. Porque somos emprendedores. Eso rompe muchos paradigmas. Ojo con las ideas. Las ideas no sólo son propias de la especie humana. Y cada día me encuentro con más y más emprendedores en René, tengo una idea. Y pero es que tengo una idea genial. Y ¿qué pasa? Pues hombre, es como transpirar. ¿No? Hombre, estoy transpirando. Tengo una idea. Estoy transpirando. Lo mismo. Para mí las ideas son una transpiración cerebral. El cerebro transpira generando ideas. Y estos par de personajes de la especie animal también tienen ideas. Y es más, las ejecutan. ¿Ok? ¿Quién marca la diferencia? El que es capaz de hacer un plan de trabajo y ejecutarlo. ¿Quiero cambiar el mundo? Válido. Perfecto. Soy emprendedor, quiero cambiar el mundo. Cámbialo. Pero quiero ver tus realidades, quiero ver tus realizaciones. Pivotear. Ese es un verbo un tanto exótico. Pivotear es buscar permanentemente el rumbo de dónde encuentro las ventas y el flujo de caja para que mi emprendimiento sea sostenible, para que sobreviva. Muchos decimos, no, es que si usted cambió el rumbo, uy, usted es un indeciso. No, usted no sabe para dónde va. Usted no tiene el norte claro. Usted no sabe hacer planación estratégica. Usted no sabe, ah no, dónde está su misión, su visión y sus objetivos estratégicos. Nada. Ni visión, ni misión, ni objetivos estratégicos. Usted lo que necesita es sobrevivir. ¿Cómo? Vendiendo. Sale. ¿Cómo vendo? Esa es la pregunta de todos los días. Eso es lo que lo debe trasnochar. Eso es lo que lo debe hacer levantarse temprano. El fracaso. Muy latinoamericano, no, es que me he quebrado tres veces. No, es un fracasado. Tres maestrías. Tres quiebras, tres maestrías. Perfectamente. ¿Cómo no aprende uno perdiendo su propio dinero, perdiendo perdiendo su propio tiempo y su propio esfuerzo apostándole a que el mercado me compre? El aprendizaje es exponencial. Créanme. Valoro mucho y ahí hago una cita ya para terminar de un muy buen amigo, Diego Noriega, a la maula. No sé si lo han escuchado aquí en Perú, seguramente, clasificados gratis. Fondeado, empresa comprada hace unos meses por eBay en Estados Unidos de origen argentino, Diego arranca su presentación en uno de los almuerzos de networking que hacemos en Hubbock que pasan todos los viernes, hoy, bueno, hoy no hay porque estoy acá, pero dentro de ocho días va a haber. Y arranca su exposición diciendo ocho quiebras. Ocho, sí, perdón, siete quiebras. Esta es mi octava empresa. Por fin la saqué del estadio. ¿Cómo la sacó del estadio? Quebrándose siete veces. Entonces, debemos romper ese pensamiento de que quebrarme es una frustración. Tenemos que pensar diferente. Emprender no es un trabajo de jornada laboral, no es un empleo. Es un trabajo de siete por veinticuatro. Siete días a la semana, veinticuatro horas al día. Aquí hay buenos ejemplos de emprendimiento. Y lo último, ahora sí, es un equipo multidisciplinario. ¿Cuántos son ingenieros de tecnología acá? Levanten la mano. Los ingenieros de tecnología, de software. Ok, bueno, les tengo una noticia. Tres ingenieros son un pésimo equipo. Es el peor equipo que pueden encontrar. ¿Cuántos son de gestión, de negocios, de administración, de...? Ok, perfecto. Señores, ustedes sin ingenieros no son nadie. Diseñadores, diseñadores gráficos. Algunos, pocos. Ustedes son muy necesarios porque lo que usted haga en internet tiene que hacerlo bonito, atractivo, sexy y seductor. sus ideas de negocio tienen que ser sexys y seductoras. Tienen que llamar la atención. Tienen que ser absolutamente encantadoras para que el consumidor saque su billetera, saque su tarjeta de crédito y la deposite en una fría pantalla de litio. Una fría pantalla que no me dice otra cosa que seducirme a sacar mi tarjeta de crédito, depositarla allá y después recibir un producto o un servicio a cambio. Ok. Esta sí era la última. Las ilusiones mueven hacia... Creo que me estoy comiendo dos minutos de preguntas. Las ilusiones mueven hacia adelante al emprendedor, pero el mercado no compra ilusiones, compra soluciones. el mercado está esperando soluciones a problemas diagnosticados. ¿Y uno cómo diagnostica problemas? Sentándose en los parques, en las calles, en los paraderos de los buses, en el metro, en cualquier sitio y observando. Observando al mercado ahí. Dice, pero es que ¿cómo se me ocurre a mí? Obsérvelos. Diagnostique problemas. Dice, oiga, vea, aquí pasa esto, falta esto, falta lo otro. Pra, 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 pra. ¿Cómo le hago más fácil la vida al mercado? Esa es mi presentación. Aplausos Sí, 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 sí. Estuvo bien, estuvo bien. Estuvo muy bien. Bueno, gracias a René. Y ahora tenemos que ir corriendo. Tenemos 7 minutos. Los que tengan preguntas sobre lo que nos han preguntado es preguntas sobre lo que René nos ha preguntado. ¿Ok? Tenemos 7 minutos. A ver, vamos a empezar. Hola. ¿Otro? Dale, dale, fuerte. Bueno, soy Juan Carlos para todos. Mi pregunta básicamente, René, es con el tema de esto de caerse. ¿Cómo hacemos para romper ese paradigma? Quizás aquí en Latinoamérica es muy fuerte que las universidades nos digan, oye, trabajas para ser empleado. O perdón, te dedican para ser empleado. Al final, en mi caso, también he tenido ya tres caídas, pero de repente pues la familia, la sociedad dice, oye, pero todo el mundo está trabajando en una empresa, todo el mundo está viendo a la mejor transnacional, ¿por qué no buscas el periódico? Y bueno, en el punto es justamente eso. ¿Cómo en tu experiencia, bueno, en un país hermano como Colombia, has trabajado con emprendedores que están en esa situación? Que tienen la familia, la sociedad, mostrándole el camino de la gran empresa y no realmente un emprendimiento audaz o ágil que puedan haber desarrollado. Ese es uno. Y bueno, por otro lado, el tema de pivotear. Una. Para darle la oportunidad a todos, esta vez una. ¿Ok? Gracias. Mira, ¿y cada día? ¿Perdón? Respondemos hasta el final de este grupo. Ah, ok. ¿Sí? Mejor. ¿Sí? ¿Qué otra? ¿Otra pregunta en esta zona? Sorry, yo dije que era la tirana. Un minuto por pregunta. Una pregunta. Buenas tardes. Mi nombre es Giovanni, soy de IPAE. Mi pregunta es, ¿cuántas veces ha fallado al momento de hacer una empresa en toda su trayectoria de empresario? Tres. Déjate, la contesto rápido. Ok. ¿Otra pregunta? ¿Para allá? No. ¿De esta zona aquí, el señor que se levanta las manos? Ok. Tres personas, para tener los minutos exactos. Bueno, mi nombre es Fernando, soy de IPAE y quería preguntarte, disculpa la confianza, ¿cómo desarrollamos más nuestra actitud hacia seguir adelante y no retroceder? Ok. Listo. Listo. Bueno, a ver, antes de que se me borre de la memoria la pregunta, me parece excelente. Es una condición humana el hecho de fallar que genere una depresión. Hágale el duelo. Hágale el duelo a la idea. Hágale el duelo a la idea, rápido, sea consciente. No se aferre a esa idea como si esa fuera el último tronco en el naufragio. No. No. Si le toca dejarla ir, siga nadando. Siga esforzándose hasta que la encuentre. El aprendizaje de cómo olfatear y hacer que el mercado me haga caso, me acepte, se deje seducir, es un aprendizaje constante y permanente. ¿Por qué? Porque el mercado cobra vida y es orgánico. El mercado no es predecible. Si fuese predecible, pues, le perderíamos la adrenalina a esto de ser emprendedor. Es entre más fracasos tú vas teniendo, más afinado se vuelve tu olfato para poder llegar al éxito. Por eso pongo el ejemplo de Diego Noriega, que ojalá me esté viendo, porque de verdad que lo admiro. Y arrancar diciendo, mire, siete quiebras y le pegué a la octava, eso se requiere bastante, bastante, bastante voluntad. Y no echar atrás. Es decir, sigo adelante, sigo buscando. Un ecosistema de emprendimiento suple esas necesidades. ¿Por qué? Porque cuando tú arriesgas no solamente tu tiempo, sino también tu capital, entonces un fracaso se vuelve doblemente doloroso. Cuando tú arriesgas tu tiempo como emprendedor, que es lo que te abunda, y talento, tú tienes talento y tiempo. Esos son tus activos. Y tú los pones en un sitio donde todos vamos a arriesgar. Y vienen unos inversionistas y ponen dinero. Dicen, no, ven, el marketing lo vamos a pagar de este dinero. El sitio de trabajo lo vamos a pagar de este dinero. Los mentores y toda la asesoría, los viajes, todo eso lo vamos a pagar de este dinero. Y el inversionista reclama a cambio lo que tiene el emprendedor para dar. Un porcentaje accionario. Un porcentaje de su 100%. ¿De qué él es dueño? De una idea cuyo 100% es de él. Él comienza a entregarla a pedacitos y a pagar con eso. Entonces alguien dice, venga, aquí hay 25 mil dólares para el primer año de operación o para los primeros seis meses de operación. Perfecto, le doy un 10%, le doy un 5%, le doy... Y comienzas a pagar con eso. Entonces, cuando uno no tiene ecosistema, que es lo que nos hace falta en Latinoamérica y que es lo que mi propuesta a partir de campus de emprendimiento como Hubbock, esparcidos por toda Latinoamérica, eso va a hacer que esa frustración sea menos dolorosa. Pero psicológicamente yo tengo que reponerme a eso. Quebrar no es perder, es aprender. Aprender. Y el aprendizaje es la base del éxito. El aprender y reaprender. Cada vez que tengo un fracaso, es el camino, es el siguiente escalón hacia el éxito. Vamos con este grupo, tres preguntas por cada espacio, ¿ok? Micro, por favor. Hola. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Alex Parco, vengo de la sede Surco y PAE. Mi pregunta es sobre el tema de compartir las ideas. Si bien las ideas, al menos en Perú, uno si quiere compartirlas, se las roban. En el mundo, en Silicon Valley, los expertos empujan a los emprendedores a robarle las ideas a los demás. Pesca ideas. Ve a todos los sitios donde hayan ideas y robaselas. Ya, pero, ¿y cómo protegerla de alguna manera? O, un consejo de parte de todo el bagaje de experiencia que usted tiene, ¿cómo protegerla y adelantarle a ese atrasador? Con velocidad. Ejecuta rápido. Muchas gracias. Corriendo. Segunda pregunta. Hola, ¿qué tal? Ante todo, tengo que ser buenos días. Mi nombre es Fernando. Soy de la Uni. Y, bueno, tengo una startup que, bueno, ha salido de algún mes. Y mi pregunta va por aquí. De que, o sea, he visto bastantes ideas similares a la startup que yo quiero hacer. O sea, exactamente hay algo de 100. 100 ideas y todas han fracasado. O sea, como que, o sea, yo tengo amigos de que hacen una idea cada dos meses y lo dejan, hacen otra idea y lo dejan. Y así sucesivamente. Yo quiero saber a qué se debe este fenómeno y cómo hacer para que las ideas que yo tenga no fracasen. Listo. La última de este grupo. Buenos días. Yo soy Eduardo Rascuña, comunicador de información de la Universidad de Lima. Quiero pedirte un consejo, René. Yo estoy interesado en abrir un negocio de importación de celulares de Estados Unidos. Celulares desbloqueados. Los cuales acá en Perú se venden aproximadamente 25% más. Mi pregunta es la siguiente. ¿Consideras tú que es apropiado y, digamos, no arriesgado comprar productos cuando la crisis está severa, por decirlo con Black Friday, como estabas hablando hace rato? ¿Sí o no? O sea, ahorrar dinero y aprovechar un punto más severo de la crisis para comprar y, digamos, hacer un mejor negocio. Si ya tiene los números, metámonos. O sea, si es de ganar plata sin matar a alguien, sin dañar a alguien, hagámoslo. Entre más margen yo tenga, más supervivencia. Entonces, definitivamente sí es rentable. ¿Perdón? Definitivamente sí es rentable y no arriesgado. Total. Totalmente. O sea, la oportunidad está. Ok. ¿Todos respondidos? Vamos con el grupo del fondo. Espérate, aquí la pregunta. A ver. Google fue el octavo buscador cuando los líderes eran Altavista y Yahoo. Tal vez ustedes están muy jóvenes para haber vivido eso. Yo lo viví. Yo utilizaba Altavista y Yahoo. Yahoo y Google, un par de emprendedores con empresas no tan tradicionales, sino también nuevas, dicen, Yahoo llevaba tres años en el mercado, nació en el 95 y estábamos hablando del 97, finales del 97. Y Google dice, vamos a cambiar la estrategia. Porque es que Yahoo comenzó a ponerle una cantidad de, vendo CDs, vendo cámaras, no sé qué, vendo una gran cantidad de electrónicos alrededor de la función básica de búsqueda de una solución a un problema, que eso era lo que buscaba un consumidor. Google dice, ahí Yahoo se está equivocando. Hagamos una cosa, pongamos una barra y de por vida, dijeron en ese momento los creadores de Google, Google será una barra de búsqueda. Y si usted abre Google en este momento en su computador, encuentra una barra de búsqueda, no encuentra una mezcla de productos. Hoy en día, claramente Google es el gran jugador y el gran líder del mercado. El que ya existan otras empresas haciendo lo que yo estoy pensando hacer, no quiere decir que yo no sea creativo, por el contrario. Es que mi idea ya es negocio, ya está validada, esto ya es negocio. Hay que innovar, hay que hacer algo más mejor, más barato. Más mejor, más barato. Y más barato no se entienda como, digamos, el producto de mala calidad chino. No, puede ser al mismo precio, pero hágalo más mejor. Dígale, le voy a dar dos veces el valor que le entrega mi competencia, pero yo se lo vendo al mismo precio. El mercado se va a volcar hacia allá, se va a ir detrás tuyo, va a decir, hey, yo quiero tu producto, eso es lo que hay que encontrar. Pero que ya existan otras, perfecto. Quiere decir que ya hay negocio, ya hay industria. ¿Ok? ¿Entonces respuesta a tu pregunta? ¿Estoy de Administración en Salud en la Universidad Purana Cayetana Heredia. Mi pregunta es acerca del momento en el que se debe emprender. ¿Es mejor emprender cuando uno es joven y aún no tiene experiencia en un trabajo, o cuando ya, o luego de haber trabajado y ya tiene experiencia, ya tiene habilidades desarrolladas, es ahí donde se debe emprender? Esa es una buena pregunta para Mark Zuckerberg. Que yo sepa, no ha tenido otro empleo diferente a ser el fundador y creador de Facebook. ¿Cierto? Y entonces para ser exitoso hay que ser empleado. No. No. No hay evidencia que diga eso. A mí también me formaron como empleado en la Javeriana en Bogotá. Los jesuitas. No porque sean jesuitas, ni porque... Simplemente las universidades en el mundo estamos formando empleados. Yo soy profesor universitario. Y tenemos que romper eso. Hace un momento se planteaban otros esquemas. Y yo creo que es momento de repensar, de repensar la institución universitaria. Porque en 20 años claramente, o de pronto menos, muy seguramente en menos, van a ser organizaciones diferentes. Que van a tener que aportar valor diferente. No es culpa tampoco de ellos. Porque es que desde mi casa, mi padre es pensionado de una compañía. Mi madre es emprendedora. La mitad de mi vida me la ha pasado como empleado. Y la otra mitad estoy como emprendedor. Entonces también tengo esa dicotomía. O sea, Dios decidió que yo naciera ahí. Pues, o sea, eso no es culpa mía. Pero es un tema también de sociedad y de cultura. Desde mi cuna, y así lo haré con mi hijo, y lo estoy haciendo, desde sus dos años, educarlo como un emprendedor. Piensa, vamos a cambiar el mundo, vamos a mejorarlo y vamos a hacerlo. Nosotros en Hotbox hacemos emprendimiento para niños, emprendimiento para jóvenes, emprendimiento para universitarios. Y una cosa que nos está sonando muy bien y nos funciona muy bien, padres ángeles inversionistas. Un padre responsable ahorra en la edad temprana de su hijo, en la edad infantil, para darle educación en el futuro. ¿Cierto? Todo padre del mundo hace eso, en su medida, en su capacidad. ¿Ok? ¿Por qué no también ahorrar para crear un capital semilla? Que cuando él tenga 15 años, 16 años, y comience con esas ideas locas de andar vendiendo limonada en la puerta de la casa, de andar vendiendo galletas o artículos en la universidad o por allí, vamos a armar eso de manera juiciosa para que después eso se traslade a un Google, a un Facebook, a lo que quiera desarrollar. Ok. A ver. Baité tiene una pregunta. Sorry, Baité, no. Nos quedan dos preguntas de este lado y tres preguntas de este lado para René. ¿Solo para mujeres? ¿Ah? ¿No han preguntado las mujeres? Sí, ¿no? ¿Por qué será? Somos tan preguntonas. ¿Cuántas mujeres hay en el auditorio? Levanten las manos las mujeres, por favor. Las quiero felicitar. Pero no han preguntado. Las quiero felicitar. No, es que me encanta, y se los digo porque la estadística, y Women 2.0 nos puede dar mucho más detalle, pero por lo menos en Colombia, el 5% de los emprendedores son mujeres. 5%, aquí yo veo más del 5%, aquí veo un buen equilibrio. Los quiero felicitar, las quiero felicitar que estén acá. Nosotros también. Un aplauso para nosotras, ¿no? También eso es bueno. Bueno, la agenda se nos está apretando. Nos queda una pregunta aquí y tres preguntas allá, que las vamos a retomar en un siguiente bloque, porque también tenemos un compromiso con los siguientes expositores, en tanto en la hora, que ya muchas gracias por esperarnos, por pasarnos el tiempo. Entonces, René, luego vamos a hacer una última ronda, y nos vamos a ver en el almuerzo. Así que preparen sus preguntas y ataquen a René y al resto de expositores al almuerzo. Te vamos a poner un chaleco de seguridad. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, y luego de lo que hemos escuchado, y ya estamos aterrizando un poco más, vamos a tener a tres personas, a tres, yo diría, jóvenes, jóvenes con grandes retos, creativos totalmente, que nos van a decir, nos van a contar un poco de dónde más se puede innovar. Innovar tecnológicamente, otras formas de innovar, innovar productivamente, e innovar social o públicamente. Entonces, para este panel de conversación, tenemos a Iván Juscamaita de Microsoft, que te agradecería subiendo. Al profesor Luis Solto, que nos va a hablar sobre innovar productivamente. Y un agradecimiento especial, y por la hora yo lo sé. A Giselle Romero, profesora de la Católica, hace parte del MIS, y quien les va a contar algo muy lindo, respecto a la innovación en temas de gestión pública, porque tiene en sus manos un gran, en sus manos tiene un gran reto. Ok, entonces, muchas gracias, y van a ver adelante el tiempo. Así que, los dejo con ellos. ¿Quién empieza? Bueno chicos, muchas gracias por estar aquí. Veo que es una jornada muy productiva. Nos han dado duro a los que trabajamos para corporaciones. Ese es un tema bien interesante para compartirles. Bueno, yo tengo un año y un poquito más en Microsoft Perú. Me invitaron a formar parte de la Gerencia de Políticas de Licenciamiento, la cual está en mi cargo. Soy de profesión administrador, con maestrías en tecnología y en operaciones, y gracias a Dios, he tenido la oportunidad de trabajar en el sector público, en el sector gremial, con emprendedores, en el sector científico y ahora en el sector corporativo. Es decir, tengo todo ese abanico que les puedo compartir cómo funcionan estos temas de innovación e innovación tecnológica. Primero, Microsoft es un modelo de negocio, es una empresa que produce y comercializa software. Ese es nuestro giro, digamos, de negocio. Y la innovación tecnológica de Microsoft se basa en dos cosas principalmente. En estas dos siglas, I más D. ¿Sabemos lo que son las I más D? Investigación y desarrollo. ¿Para qué se investiga? Se investiga para crear nuevos conocimientos. Cuando ese conocimiento se plasma en un prototipo, un diseño, una maqueta, hablamos de desarrollo. Y cuando esa I más D llega con un producto final, una innovación tecnológica aceptada por el usuario, sea un usuario doméstico o empresarial, hablamos de la I chiquita de innovación. Acuérdense de esa cadenita. I más D más I. Y esa es la innovación tecnológica que soporta el modelo de negocio de Microsoft. Vamos un poquito más atrás. ¿Qué es innovación? Nuevamente. Y lo han dicho ya todos los especialistas. Innovación son ideas que dándole un tratamiento particular llegan con éxito en el mercado. Para el caso de la innovación tecnológica, ahí va nuestro modelo de negocio, son ideas, hay científicos, hay gestores de negocios, hay comunidades de socios, de desarrolladores, de clientes, que permiten que ustedes utilicen algún producto nuestro, si es que lo utilicen. ¿No es cierto? Ahora hay mucha competencia, por supuesto, pero hace, ¿cuánto? Un poquito más de una semana, no sé si estuvieron al tanto, se lanzó mundialmente, y en Perú, hace también unos días, el nuevo sistema operativo, Windows 8, se lanzó el Windows Phone 8, las tabletas de Microsoft, las propias, las Surface, las tabletas de Samsung, los híbridos, es decir, toda esa innovación tecnológica, ¿de dónde sale? De I más D. Lamentablemente, la empresa peruana y el emprendedor peruano, mayormente, estamos más enfocados en innovar, en procesos y en modelo de negocio, que no es malo, ojo con eso, pero esa disruptiva, se da siempre y cuando, a nuestro modelo de negocio, o a nuestra innovación en procesos, le metemos algo de I más D. Al final de cuentas, cuesta mucho invertir en I más D, por supuesto, Microsoft, les cuento, invierte al año, 9 billones de dólares, en I más D. Casi, el monto de las exportaciones, no tradicionales del Perú, en el año, imagínense. Inversión, ¿para qué? Para entregarles al usuario, el producto más sencillo de usar, el que todos conocemos, y el que aún mantenemos el liderazgo, estamos en 90, 95% de todos los equipos informáticos del mundo. Ahora hay otra oferta y todo lo demás, pero ese es el mensaje, amigos. Además de eso, algo que tenemos que tener en cuenta, también como emprendedores de I más D, de innovación tecnológica, es el tema de la protección, de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual, amigos, muy aparte de ser el tema normativo, de ley, es un tema de gestión, es un vehículo adecuado, para mejorar la competitividad. No sé si se acuerdan, que hace más o menos, un mes, mes y medio, salió el último estudio, del World Economic Forum, ¿no es cierto?, del estudio mundial de competitividad, donde si bien, como país, hemos repuntado, estamos en una buena posición, de clima de negocios, etcétera, parecemos, la Suiza de Latinoamérica, pero ojo, hay que tener cuidado con esa lectura, a nivel macroeconómico, por supuesto que estamos bien, pero si desagregamos, en los demás variables, vemos que en innovación tecnológica, dentro de ella, propiedad intelectual, I más D, etcétera, estamos en la cola, y esa I más D, es la que permite, sostenibilidad en el tiempo, y realmente lograr, emprendedores, de base tecnológica, como el caso, por ejemplo, de Gary, con Papaya Pei, y así como otros casos, que permitan dar ese salto, y tener, nuevos Microsoft, nuevos Google, nuevos Facebook, cholos, peruanos, esa es la idea, esa es parte, de la innovación tecnológica, ¿qué más?, escuchábamos también, en los bloques anteriores, la importancia, de cómo se articula, el mundo de la empresa, con el mundo académico, y con el Estado, Microsoft, les cuento, Microsoft tiene, en el mundo, poco más de 100, centros de innovación, centros de I más D, centros de I más D más I, algunos propios, de la corporación, y otros que se trabajan, en alianza, con un centro de innovación, de IPAE, por ejemplo, otros que se trabajan, con las universidades, Microsoft, principalmente trabaja, en temas de I más D, con universidades, principalmente, con aquellas, que dentro de sus universidades, tienen una unidad, que se llama, oficina de transferencia, de tecnología, estas famosas, OTTs, ¿qué cosas son las OTTs? Las OTTs, son oficinas, con un personal, altamente calificado, experto, en tres cosas, marketing, y negocios, y emprendimiento, otro especializado, en valorización tecnológica, y otro, especializado, en propiedad intelectual, estos tres señores, les ayudan a ustedes, con su idea, de proyecto, de innovación tecnológica, a plasmarla, los ayudan conectándolas, con Venture Capital, con la incubadora, de negocios, y todo lo demás, estas corporaciones, como la que yo represento, prefiere, obviamente, trabajar, con este tipo de universidades, donde existen esas infraestructuras, creo que ya me pasé el tiempo, perdón. Hola, hola, sí, bueno, me presento, ya me habían dicho, yo soy Giselle Romero, trabajo como profesora, en la Facultad de Gestión, y Alta Dirección, y la mayor parte del tiempo, estoy ahorita, justamente, dedicada, a crear el nuevo programa, de alimentación escolar, en el Perú, y bueno, y cuando hablamos, de innovación, en realidad, en las entidades públicas, pareciera que como que, digamos, uno pudiera pensar, de que hay una suerte de divorcio, entre innovación, y gestión pública, justamente, ¿no? Y bueno, y eso, y de pronto, de repente, muchas de las prácticas, de varias instituciones públicas, podrían hacer suponer eso, pero sin embargo, justamente, a partir de la Facultad de Gestión, de la Universidad Católica, y en general, a partir de la creación, de los nuevos programas, lo que se busca es, justamente, empezar a incorporar, en este entorno, que es el entorno de la gestión pública, pero que probablemente no tenga, en este caso, los mayores incentivos para la innovación, porque, digamos, en el sector público, el presupuesto te viene dado, tú no tienes que estar probando, en este caso, que eres más eficiente, y, digamos, el presupuesto que te vayan a asignar, no está relacionado necesariamente, en este caso, con la eficiencia que tú puedas mostrar, como este gestor, a pesar de que ese incentivo, de repente, no sea el mejor, y de repente, pueda ser perverso, justamente, para la innovación, la lógica es, justamente, empezar a incorporar personal, dentro del sector público, que se empiece a preguntar las cosas, de una manera diferente, y esa es la lógica, un poco, de la gente, que nosotros también buscamos, que sea parte, de este nuevo programa, de este nuevo programa social, del gobierno, La lógica es que, cuando tú estás sentado, y eres, en este caso, la cabeza, o formas parte de un equipo, que en este caso, está enfocado, a desarrollar este nuevo programa, te hagas varias preguntas, y una de las principales preguntas es, ¿esto que estoy haciendo, aporta valor? O sea, este nuevo programa, ¿cuál es el valor, que va a aportar este nuevo programa, a la sociedad? O sea, ¿qué es lo que voy a entregar? ¿esto que voy a entregar, realmente genera valor? Porque nosotros, en el sector público, no nos preguntamos, por el tema de generar dinero, ni generar productividad, o sea, es una lógica, totalmente diferente, la búsqueda, o sea, nuestra búsqueda, es la búsqueda, del mayor bienestar, en este caso, para la sociedad, entonces, uno, si quiere innovar, en el sector público, tiene que hacerse, de manera permanente, esas preguntas, o sea, la lógica, a veces, hace, de que tú te llegues, o te dejes llevar, por una inercia, en la que vas viniendo, viendo pasar, yendo pasar, y viniendo documentos, pero sin embargo, la pregunta que tú deberías hacer es, el trabajo que yo realizo, la acción de esta entidad pública, la acción de este programa, ¿genera valor para la sociedad? Luego, una vez de que uno descubre, de que en efecto, sí genera valor, la siguiente pregunta es, el cómo lo hago, o sea, esta forma como estoy haciendo yo, o como estoy desarrollando las cosas, como entidad pública, ¿es la mejor forma de hacerlo? y yo creo que justamente, las respuestas a eso, tienen que ver en este caso, justamente con, este, acciones de innovación, porque, aliósenme la pregunta, por ejemplo, de si este programa social, o esta entidad pública, genera valor o no, si la respuesta fuera no, y si nosotros, estuviéramos insertados, dentro de la lógica, de la gestión pública, justamente, el elemento de evaluación, la idea sería, ok, si es que no estamos aportando valor, a la sociedad, es el momento, en el que se debería desaparecer, esta entidad pública, es el momento, en el que se debería desaparecer, en este caso, este programa social, ¿no? Y eso es algo, que de alguna forma, un poco, el ministerio al que yo pertenezco, que es el ministerio, de desarrollo e inclusión social, está haciendo, ¿no? Para empezar, hemos insertado, de una forma más permanente, el proceso de evaluación, de programas sociales, o sea, la lógica de evaluar, ¿estoy aportando valor o no, a partir de mi acción? O sea, ¿debería seguir existiendo o no? Y luego, la otra lógica, la lógica también, de la evaluación del proceso, o sea, esta forma, como estoy haciendo las cosas, es la mejor, ok, si no es la mejor, empecemos a explorar, otras nuevas alternativas, ¿no? Y siempre, desde una perspectiva crítica, y de ahí mirando un poco, digamos, qué es lo que está pasando un poco en el entorno, ¿no? Revisaba un poco algunos estudios vinculados al tema de la innovación, y a pesar de que muchos creen que de repente, la innovación es algo que viene como en una suerte de chip genético, metido dentro del cerebro, de ciertos seres privilegiados, algo que revisaba era que decían, que en realidad la innovación es algo, que no es necesariamente algo con lo que uno nace, pero algo que uno sí puede aprender. Que los dos tercios vinculados a los procesos de personas innovadoras, están vinculados justamente con los procesos de aprendizaje. Y esto mucho tiene que ver con, digamos, determinado tipo de elementos característicos, ¿no? Uno, la capacidad de hacerte preguntas respecto al status quo, y eso creo que vale mucho en el sector público más todavía, o sea, hacerte preguntas y mirar, digamos, con mirada crítica al status quo. Dos, la capacidad para estar con el ojo atento a lo que está pasando en este caso, en la realidad. Yo, por ejemplo, puedo ir en un taxi, y por ejemplo, ahora que está de moda el taxi satelital, voy en un taxi satelital, voy viendo los procesos con los cuales taxi satelital se relaciona con su central, y empiezo a pensar, de repente, esta debería ser la mejor forma de incorporar esquemas de monitoreo en el programa, debería utilizar más TICs, y de repente llegar a zonas más alejadas, a través realmente de un esquema satelital, ¿no? Y luego, lo que, la capacidad de hacer networking también, o sea, los genios solitarios no existen, las ideas relacionadas con los programas, hay que irlas confrontando con otras personas, que probablemente ya han pensado esas cosas, y ya las han desechado, entonces, importa, importa también mucho eso, ¿no? Entonces, eso era lo que, no estoy segura si tengo todavía tiempo, pero era, ¿ah? Me quedan 10 segundos. Bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes. ¿Qué? ¿Qué? Innovar desde... Uno, que innovar desde el sector público no es fácil, no tenemos los incentivos del sector privado, que los que estamos en el sector público nos mueven otras cosas, y es la vocación del servicio, y en ese sentido, a todos ustedes, la verdad es que en algún momento me gustaría verlos en el sector público, dentro, porque justamente tienen esa, esa, digamos, onda de buscar, digamos, innovaciones, y es algo que nosotros quisiéramos más dentro del sector público, ¿no? Y que, en el camino hacia ser innovadores, nada, que esas son cosas justamente producto del aprendizaje, y de ese tipo de criterios que uno debería empezar a incorporar, en la forma en la que uno enfrenta los desafíos y los proyectos. Gracias. Bien, me quedo más tranquilo porque ya sé que cuando llega a cero no explota. Este, a ver, yo coincido con varias cosas que se han mencionado acá, lo que podría hacer es acercarme al tema desde la academia, y contarles, bueno, lo que estamos metidos analizando un poco esto desde la ciencia de la gestión, podríamos decir algunas cosas, pero debo de confesarles también de que yo tengo otro gorro, independizarme, y emprender la carrera como emprendedor, ¿de acuerdo? Así que, también tengo una experiencia personal que podría contarles acerca de decidir lanzarse a los 50 años a hacer una empresa consultora. y en ese sentido yo creo que es importante decirles algo que quizás puede sonar no políticamente correcto, pero creo que vale la pena decirles algo directo y sin anestesia, porque tengo poco tiempo, no puedo esperar a que la anestesia haga efecto. ¿A qué me refiero? Creo de que hay que distinguir, y es importante, téngalo presente entre un emprendimiento y un emprendedor. Ustedes creo, y todos, tenemos varias ideas de negocio, y queremos esa idea de negocio aterrizarla concretamente en un emprendimiento. Y ese emprendimiento para que tenga éxito tiene que ser distinto, innovador, tiene que traer un valor que sea atractivo, no para ustedes, ya tuve oportunidad de decirles, no se miren el ombligo, no nos debemos de mirar el ombligo, tenemos que mirar el mercado y ver si es que eso es atractivo efectivamente para el mercado, y si es que eso efectivamente tiene una demanda. Pero ese es el emprendimiento. ¿Por qué les digo esto? Porque hay una diferencia abismal entre un emprendimiento donde nosotros podemos tener éxito o no, con ese emprendimiento, y otra cosa es darnos cuenta si es que somos emprendedores o no. Y el emprendedor, ¿por qué se los digo? Porque lo que están haciendo es con su dinero. Y si realmente no lo hacen bien, van a perder su dinero. Bueno, ustedes no están trabajando para un empleador que les ha dicho, sé innovativo, inventa, traduce todo lo que sabes en un producto, y siempre a fin de mes cobrarás tu sueldo, porque en algún momento se contará con el gran invento que vas a hacer. No. Un emprendedor ha decidido, René lo dijo bien, es una opción de vida. Es una decisión donde uno agarra y decide, ya comienza en el cero, uno decide ir por ese camino, y apuntar y apostar por esa idea de negocio. Y esa idea de negocio no siempre resulta. Esa idea de negocio a veces trae, uno es como montar bicicleta, uno se cae, nadie aprende a la primera, nadie es un experto desde el comienzo. Los expertos también empezaron algún momento a gatear. Y eso, en ese proceso estamos todos gateando, y nos vamos a caer varias veces. ¿Qué va a distinguir a un emprendedor de alguien que no es un emprendedor, pero que está haciendo un emprendimiento? El hecho de, como un parfiado, volverse a parar. Y seguir insistiendo en eso. Y en esa insistencia, yo me permito solamente contar una anécdota, que es de experiencia laboral. Yo en algún momento tuve oportunidad de conocer a unos científicos muy, muy ilustrados, todos PhDs, que tenían un financiamiento para desarrollar un producto muy, muy grande, muy novedoso, alternativo a otro tipo de cosas no necesariamente deseables. Vamos a llamarle un banano, un plátano. Y este plátano, en su versión super non plus ultra, vamos a llamarle el F418, porque así hablan los científicos. Este es un banano, el F418. Bueno, este banano tenía que ser particularmente muy, muy atractivo. Tenía que ser novedoso, ingenioso. Y los atributos estaban ahí para verificarlos. Mira, este no tiene, no está mosqueado, es amarillo completito. Todos de tamaño, del mismo tamaño. Todos con casi ninguna curvatura, cosa que podía, para el proceso de empaque, ser espectacular, porque podrías ponerlos a todos casi, casi como huevos. ¿No? Este F418 era la maravilla. Se producía con mayor productividad, se le ponía menos agua, resistía mucho más tiempo fuera, o sea, ya no se mosqueaba los tres días, duraba cinco meses, una cosa así, espectacular. Cuando tú estás convencido de que tu F418 es el producto, agarras y vas, y te das cuenta de que, efectivamente, el F418 tiene todos esos atributos, pero no hay ni un cristiano que quiera comprar el F418 por el sabor. ¿Ok? Porque no hay ninguna demanda por eso. Y esa es mi moraleja, si algo puedo dejarles, es decirles, ¿saben qué? No nos enamoremos del producto, validémoslo permanentemente y produzcan aquello que definitivamente tiene una demanda. Y eso es lo primero que hay que hacer. ¿Hay una necesidad? ¿Hay una necesidad insatisfecha? ¿Ustedes son capaces de producir un satisfactor de manera competitiva? Si es así, háganlo. Y en ese proceso puede verificarse de que quizás se equivocaron. Se darán cuenta si son emprendedores o no, si es que insisten con otro producto. Gracias. Aplausos. 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 Un gran abrazo al mundo de los activos, al mundo de los activos. Perdón por mi locura de los tiempos, pero es parte de esta... Que estamos tratando de armar junto con el Centro de Innovación y con la Católica, con la unidad de gestión. Entonces, a ver cómo nos va. Muchas gracias. 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 Bueno, y como les decía, esto es parte de una apuesta. De una apuesta que hemos hecho con la gente del Centro de Innovación. ¿Me escucha? Esto es parte de una apuesta que hemos hecho con la gente del Centro de Innovación de Ipae en probar todo este sistema y esta... La pantalla es dura. Párense aquí al frente y tengan 10 y explotan. No explotan, se pone rojo, así, ti, 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 y suena. Pero es parte de mucho conocimiento sistematizado. Parte de muchas experiencias de haber asistido a distintos eventos, de haber visto mucho video en YouTube ahora que tenemos acceso a tanta información. Y, pues, esto es un cachito de conocimiento, pues, que nos ha tocado en este momento aportar. Entonces, vamos a hacer al final una encuesta de satisfacción, pero hasta ahora, ¿cómo vamos? ¿Estamos conectados? ¿Enchufados? A ver, que levanten la mano los que estamos enchufados con el evento. No, ¿ya nos dio hombre? Sí, ¿no? Sí, ok. Un poquito, pues, no se dan así. Estamos cumpliendo el tiempo. Imagínense, la agenda se está cumpliendo. Ahora vamos a escuchar a Esther. Esther Vargas nos va a hablar, viene de España. Imagínense los expositores de lujo que hemos tenido durante todo el día. Viene de España y nos va a hablar justamente de esto, de la gestión del conocimiento, de la información, y de ¿para qué sirve todo el tema cómo hacemos ciencia, tecnología e innovación si no tenemos el conocimiento más o menos organizado? Esther, muchas gracias por venir y el auditorio y la pantalla es tuya. Uy, qué incómodo. ¿Y esto cómo? Hola, hola. ¿Esto está encendido? Hola, hola. Hola, vamos un poquito retrasados, me parece a mí. Ups, sí que da miedo, sí. ¿Cuánto me ponéis? Oye, me habéis quitado tiempo. Ok, bueno, uf, es complicado. Al principio tenía muchas cosas que decir. Voy a hablar un poquito de qué se requiere para innovar. Bueno, hemos visto que es innovación, que hay que arriesgarse, hemos visto que es un emprendedor, pero muchos de vosotros diréis, ¿y cómo innovo? ¿Cómo gestiono? ¿Cómo sé que lo que estoy haciendo o lo que estoy pensando es bueno? ¿Qué necesito para saber que soy creativo? Y que esa creatividad me lleva a un valor. Es un poco chistoso la presentación que he hecho, básicamente para que entendamos qué es innovador, o sea, qué conlleva una innovación, que muchas veces puede ser como resultado de la investigación y desarrollo, nos tenemos que ir al CERN a estudiar la nanopartícula para saber y tener una innovación. Y otra cosa, es una cosa sencillita, muy, muy, muy sencilla. Hay innovaciones cotidianas que han hecho muy rico a mucha gente. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer unos pequeños ejercicios. Listo. Vamos a romper un poco el hielo. ¿Alguien sabe de qué va el test de Anderson? ¿Sabéis lo que es pensamiento lateral y pensamiento vertical? Bueno, vamos a hacer unas preguntitas. Bueno, hay alguien por aquí que sí que lo sabe porque estuvo en otra conferencia. A ver, ¿alguien podría decirme cómo podemos guardar una jirafa en un frigorífico? Serían innovadores. Troceándola. Troceándola nada más. Bueno, es sencilla la respuesta. Es sencilla. Abro el frigorífico, meto la jirafa y cierro el frigorífico. Esta pregunta permite evaluar la aptitud del individuo para complicar las cosas. No os compliquéis, la vida es mucho más sencilla. Vamos a ver una segunda pregunta. ¿Cómo guardo un elefante? Es un poco más grande. ¿En un frigorífico? ¿Cómo? Lo pones a dieta. Ups. Y antes de que yo muera... Bueno, es fácil, abro el frigorífico, saco la jirafa porque si no, no me cabe el elefante y meto el elefante. Esta pregunta permite evaluar la actitud para acordarse de las consecuencias pasadas. El tema que decíamos, un fracaso es un aprendizaje efectivamente. Así es. Uy, ¿qué pasa? ¿Me he vuelto loca? Vamos a ver por qué estamos haciendo estos pequeños ejercicios. ¿Vale? Vamos a ver. Ah, esto tiene que ver con otra cosa. Este test, el test de Anderson es real y se hace. Es mucho más largo, es mucho más divertido, pero nos ayuda a ver otra dimensión de nuestra forma de pensar, de nuestro pensamiento lógico. Luego, vamos a trabajar un poquito más sobre cómo trabajamos un pensamiento lógico y creativo para tener buenas aplicaciones, buenas ideas que aporten valor. Porque una cosa importante de todos los que estamos aquí, ¿qué es innovar? Lo han dicho muchas veces, innovar es llevar una buena idea, algo novedoso, al mercado. Bueno, al mercado, a un proceso o que tenga impacto en la sociedad. Si tú no ganas dinero con un invento, no es innovación, es un invento. Si no produce el bien que estás pensando a nivel social, no es una innovación, es un experimento. Entonces, ¿qué genera una innovación? ¿Qué genera una buena idea para innovar? Un pensamiento creativo. Y estamos trabajando un poquito esto para que veáis qué es el pensamiento creativo. A ver, el rey león celebra una conferencia en la jungla. Todos los animales están presentes excepto uno. ¿Cuál? Bien. Esta pregunta permite evaluar la memoria. Bien. Incluso, si has fallado estas tres preguntas o parte de ellas, hay una cuarta oportunidad. Usted debe atravesar un río, pero sabe que está habitado por cocodrilos. ¿Cómo lo hará usted? ¿Por qué? Muy bien. Oye, aquí hay gente innovadora, hay gente con pensamiento lateral. Efectivamente, todos están en la fiesta del rey león, no nos va a pasar nada. Bien, este test de Anderson se hace a los niños pequeños, a los niños pequeños, a emprendedores, etcétera. Y generalmente, los niños pequeños, a diferentes niveles, con diferentes preguntas, con una semántica diferente, todos lo aprueban. Y los empresarios, los trabajadores, no. Hay un dicho que es un poco duro, que dice que la escuela mata la creatividad. Y aunque no es del todo cierto, pero tiene mucho, de verdad, lo decíamos antes, la escuela, la universidad, nos genera pensamiento vertical. Nos dicen, para sumar dos más dos, tengo que hacer esto, para llegar a este resultado. Un pensamiento especializado. Y muchas veces, eso es lo que nos limita. Si todos pensamos igual, nadie va a tener una idea que sea mejor a la otra. Tenemos que romper esa dinámica, trabajar en un pensamiento lateral, en un pensamiento creativo. ¿Bien? ¿Me ponéis el vídeo? Es que se ha saltado una transparencia, no sé por qué. Bueno. Hay un vídeo que os he dejado. Bueno, para entender un poquito más qué es ese pensamiento lateral, qué es ese pensamiento vertical, qué diferencias hay en un proceso deductivo normal. He traído un pequeño vídeo de un ilusionista colombiano, de hecho, que creo que conocéis algunos. ¿Sí? Bueno, si queréis, vamos avanzando, porque si no me da a mí, que no me va a dar tiempo a nada. ¿Sí o no? No, eso no es mi vídeo. ¿Ese no es mi vídeo? No, déjalo, ponedme la presentación, da igual, da igual, da igual, no, 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 que me está consumiendo el tiempo. No, déjalo así, déjalo así. Bueno, no me funciona. No, sobre la presentación puedo trabajar, sin ningún problema. Vale, gracias. Llegados a este punto, estamos además en un mundo dinámico, ¿vale? ¿Por qué Yahoo, que era tan bueno como buscador, de repente cae y viene Google, como bien hemos dicho? Porque realmente somos, estamos en un mundo globalizado, por mucho que queramos, bien, estamos en un mundo competitivo, estamos en un mundo donde las necesidades del día a día cambian, donde los consumidores cada vez son más exigentes, bien, y a día de hoy, si no innovamos, si las empresas no innovan, desaparecen. Me encantan los ejemplos que se han puesto, porque grandes, grandes dinosaurios empresariales, de un día para otro, desaparecieron, bien, y ¿quiénes los hicieron desaparecer? Emprendedores, pequeñas empresas, pequeños genios, pequeñas ideas, llamadlo como queráis. Es importante que, sea cual sea el emprendimiento que elijáis, pensad en añadir valor, en hacer algo diferente, en hacer algo que no se os desbanque, y estar constantemente agregando ese valor. Hablábamos antes de, ¿por qué mi idea, si la comparto, ¿cómo puedo intentar que no me la roben? Pues corre, es el primero, y mejorala. Uy, tengo el mejor portal de internet, en lo que sea. Bueno, pues añade un poquito más, y un poquito más, y siempre hace una diferencia. Hay una cuestión, ¿os acordáis cómo eran los primeros computadores de Mac, que eran así de grandes? Ah, bien. Pues, sin embargo, eran buenísimos, eran como un estándar de calidad, ¿pero por qué? Porque trabajaron en una cosa diferente, que era la experiencia de utilizar ese interfaz gráfico. ¿Vale? Bueno, a día de hoy, han innovado, de forma, diferencial, de forma continua, en forma de mejora continua, en forma de diseño, y a día de hoy podemos decir que también son unos líderes en mercado, porque es una empresa que no ha dejado de innovar. Google empezó siendo, ¿qué? Un buscador. Ahora mismo es una de las entidades, de las empresas que lideran todo el modelo de software as a service. ¿Cuántas empresas pequeñas en este mundo, para poder tener un servicio de IT normal y corriente, tenían que invertir muchísima plata? Ahora mismo, Google te da prácticamente un kit básico por 50 euros al año. Un emprendedor se lo puede permitir, ¿no? 50 euros, eso, 50 dólares al año aproximadamente. Vale. Ay, quiero pasar rápido porque si no. Y aquí hay una cosa importante, y es que, se había hablado antes de investigación, I más D más I, ¿vale? I más D es igual a I. ¿Es necesario investigar científicamente? ¿Es necesario la innovación, es la consecuencia de la investigación? Bueno, a veces sí, a veces no. Bien. Lo más importante de todo esto es que generalmente una innovación casi siempre tiene que ver con un poco de ingeniería. Esa parte de ingeniería puede ser sencilla, ni siquiera tener que ver con el I más D, o sí que tiene que ver con el I más D para llevarlo a un prototipo. Lo importante es que la innovación es un valor diferencial y lo más importante, que tenga éxito, que haga ganar plata, que haga ganar dinero. Bien. ¿Por qué hablo de la innovación es un valor diferencial y lo más importante de la innovación, se trabaja principalmente en la gestión de la I más D más I, cuando la innovación es una cosa que perfectamente podría estar total y absolutamente separada. Bien. Y tenéis que tenerlo en cuenta. Muchas veces muchos emprendedores están enfocándose a generar un producto de un valor agregado diferente, pensando que está en las novedades, en la nanopartícula, y no es así. Otras veces sí. Otras veces son personas que tienen un buen conocimiento científico que da lugar a una solución compleja o sencilla, da igual, y que genera un valor diferencial. Bien. Pero es importante saber que esto, generalmente por naturaleza, está separado, aunque esto es lo que necesita la investigación y desarrollo para llevar los resultados al mercado. La investigación y desarrollo necesita la innovación para llegar a su fin, pero la innovación no tiene por qué venir de la investigación y el desarrollo. Son cuestiones diferentes, no son excluyentes, y lo digo porque he visto algunos de los twitters que había y demás sobre las ideas que se estaban gestionando, generando. La mayor parte de las ideas que se están teniendo son innovación en servicio. Ni siquiera desarrollo un modelo de negocio, sino una innovación en servicio, las que se estaban cociendo. Pues ninguna de ellas tiene que ver ni siquiera con la investigación y desarrollo, porque son además soluciones estándar, muchas de ellas he visto que estaban basadas en open source, que son altamente estables. Bien. Bien. La innovación, bueno, es que si no me voy a caer. Vamos a ver, hay otra cosa importante, estas transparencias, las he dejado aquí, porque había personas que en alguno de los foros y alguna de las preguntas he visto que no tenían claro qué era la investigación, el desarrollo y la innovación. La investigación, importante, básica, es la que nos da un conocimiento. Uy, me ha caído una manzana en la cabeza. Bien. Esto debe ser que hay un nivel de aceleración que es 9,8. Va, eso es conocimiento, es investigación básica. Me genera algo que no es rentable. La investigación aplicada me da una respuesta. Bien. Estoy pintando las casas con un recipiente que tiene plomo, ahora mismo el plomo es cancerígeno, tengo que quitarlo. Lo investigo para saber cómo consigo pigmentos sin utilizar metales pesados. Eso es investigación aplicada. Y esto se puede patentar, ¿vale? Se puede patentar o no, que luego hay decisiones. Luego podemos hablar un poco de eso si me sobra tiempo. El desarrollo tecnológico es cuando tengo un conocimiento que es aplicado y lo que hago es un prototipo. Algo que posiblemente en una versión preliminar puede llegar a ser algo que se implanta en el mercado. ¿Hasta aquí tenemos plata? ¿Tenemos negocio? No. Bien. Hasta aquí lo que tenemos es este recorrido y es súper importante saberlo. Bien. Tenéis que saber, antes hablábamos de equipos multidisciplinares, en qué punto estáis y qué es lo que queréis hacer. Investigación básica, conocimiento o descubrimiento. Investigación aplicada, invención o invento. Desarrollo experimental, prototipo. Y si lo llevamos al mercado y tiene éxito, tiene innovación. Quien mucho abarca, poco aprieta. ¿Qué sois? ¿Científicos o sois emprendedores? ¿Queréis hacer investigación? ¿Queréis hacer innovación basada en ciencia y tecnología? Conseguid un buen equipo. Conseguid a lo mejor la idea, ¿vale? El ingeniero. Conseguid a la persona que os puede apoyar en la parte de tutelaje, en desarrollo empresarial. ¿Pero qué es lo que sois? ¿En qué punto estáis? A lo mejor sois unos buenos científicos y queréis cambiar el mundo. Conseguid a la persona que sea un emprendedor. Necesitáis saber en qué punto estáis y qué es lo que os falta para conseguir ganar plata y que vuestra empresa, vuestro emprendimiento, llegue a su fin. No obstante, un proyecto de innovación tiene sus características, tiene su riesgo, ¿vale? ¿Mi idea es buena? ¿Cuánto dinero necesito para llevarla a cabo? Bien. Bueno, vamos a dejar esta parte porque es que si no, no me da tiempo. ¿Cuáles son los riesgos de mi innovación si no está testeado en el mercado? A lo mejor me estoy basando en un producto que ya está y simplemente estoy mejorándolo. ¿Cómo puedo saber que lo que estoy haciendo puedo controlarlo? Y aquí es donde está ese punto. Bien, hemos visto que podemos innovar en muchísimas cosas. Hemos visto que la innovación parte de una idea diferencial, de un valor, de un pensamiento lateral. Que ahora un poquito más adelante lo veremos también. Pero ahora mismo, ¿cómo lo gestiono? No es una idea ahí. Ah, tengo esa idea ahí. Ahora tengo que saber cómo pongo los siguientes pasos. En concreto hay muchísimas teorías sobre la gestión de la innovación y la gestión del emprendimiento. Yo solo y exclusivamente quiero enfocarme un poco en trabajar sobre cuáles son, bueno, informaros un poco de cuáles son en general o están tipificados los riesgos de la innovación. ¿Para qué? Para que si tenéis un poquito de vértigo, decir, uy, me voy a tirar a la piscina, no sé lo que va a pasar, no sé cómo puedo controlarlo, es mi plata, es la primera vez que me estoy lanzando a un emprendimiento, que sepáis que innovar, emprender es lo difícil. Gestionarlo, aunque tiene su aquel, es más sencillo. ¿Por qué? Porque existen herramientas, existen metodologías, están escritos en libros. Entonces, generalmente, el motor, esa gasolina, esa parte de empuje que se necesita para un emprendimiento es lo que vosotros tenéis. El resto es conocimiento que se puede adquirir y que está en todos sitios. Estamos gateando en qué? En ese emprendimiento, en esa innovación. El resto, de verdad, que existe muchísimo escrito y muchísimas herramientas. No voy a decir sobre riesgos a la innovación. Uf, qué mal se ve. En realidad, hay varias cosas que puede caracterizar a una innovación. Se ve fatal. Bueno, aquí, en medio, hay una cosita que pone financiación pública. Generalmente, no está esa cosita de ahí, que es un círculo virtuoso que en algunos países se da. Aquí, en Perú, hay una gran estructura, una gran apuesta por el gobierno central ahora mismo para potenciar los emprendimientos y la innovación y por eso está ahí. Pero, básicamente, hay un ciclo que puede ser este o puede ser mayor o hay algunas cosas que pueden faltar. Pero, de alguna forma, puedes partir de investigación básica y desarrollo. Puedes no tenerlo. Puedes partir directamente de aquí. Genera un conocimiento. Tienes una innovación, aplicación en mercado, un desarrollo hasta que llegas a una riqueza. Es un círculo que puede ser más extenso o menos extenso en función de lo que estemos trabajando. ¿Qué tipo de riesgos nos podemos ver? ¿Riesgos financieros? Bien. ¿Cómo puedo financiar esta idea? ¿Qué es lo que necesito para salir al mercado? ¿Riesgos científicos en caso de que estemos trabajando en una investigación o innovación basada en la parte científica? ¿Riesgos organizacionales? ¿Cómo gestiono esas ideas? ¿Cuál es mi equipo? Yo soy muy bueno científicamente, pero no tengo ni idea de cómo gestionar un plan de negocio. Yo soy muy bueno emprendiendo porque conozco a mucha gente, tengo mucho networking, pero es que si me hablan de esa vaina no sé lo que es. Sé que la gente lo compra, pero no sé de qué va. Esa parte, la parte orgánica puramente de nuestra idea, de nuestro proyecto de emprendimiento. ¿Los riesgos comerciales? ¿Cómo hago para llegar al mercado, para conocer lo que se necesita? ¿Cuál es la oferta? ¿Cómo incluso puedo llegar a estimular esa oferta? O los riesgos de propiedad de los resultados. Hay unas preguntas que se han hecho que son buenísimas. ¿Cómo protejo mi resultado? Pues depende del tipo de bien que tú tengas. Si es una cosa que nadie va a saber cómo hacerla, no la digas, guárdatela. Secreto industrial, la Coca-Cola. Si Coca-Cola hubiese registrado su fórmula, cuando han pasado esos 30 años de carencia de la patente, todo el mundo estaría bebiendo Coca-Cola. ¿Cómo se lo guardó? Sigue vendiendo Coca-Cola y es el secreto mejor guardado. Si es una cosa que con ingeniería inversa te la pueden copiar, bueno, posiblemente no vayas a hacer mucho porque según qué tipo de países pueden regir o no regir las normas. Y al final van a terminar copiándote. Es decir, si puedes hacer una ingeniería inversa para llegar a la misma solución, patenta. Algo de protección puedes tener. Pero lo mejor es sácale partido a tu idea. O sea, no pares. Empieza ya. Bueno, pues todos estos riesgos, aunque parezcan demasiados, se pueden gestionar. Y se pueden gestionar de forma terriblemente sencilla. De verdad. Es eso que se necesitaba, que decíamos que necesitamos un poco de academia. Pequeña, aplicada. No perdáis el rumbo. Formaos. Formaos en lo que es esa gestión, pero solamente para aquello que necesitéis y lanzaros para adelante. Lo más importante es que no tengáis miedo a la hora de abordar el proyecto. Sobre el tema de pensamiento lateral o creatividad, esto es una parte que he querido incluir porque hay un inicio, una semilla de, bueno, ya estamos alrededor de la mesa, tengo una idea muy buena, quiero trabajar en lo que voy a dar al mercado, que es diferencial. Es la parte de conceptualización y creación de ideas. No nos va a dar tiempo a ver el resto de los riesgos. ¿Cómo lo hago? ¿Qué es lo que necesito? No para conceptualizar mi idea, sino para mantener mi proyecto de empresa vivo. Para que yo siempre sea innovador, para que yo siempre, ah, no, pero es que esta persona, esto lo hace mejor. No, pero es que tú no sabes. Por el mismo precio es que encima tienes esto, esto, o la experiencia es espectacular. Tú prueba, tú prueba, ve para allá y vas a ver cómo es una cosa diferente. Básicamente, y esto es importante, todos los que estáis aquí, por lo que he podido ver, venís de universidad y tenéis unas ideas bastante claras de lo que queréis hacer, de lo que es innovador, de lo que es ese punto de chispa que necesitáis. Pero tenéis que ver y necesitáis comprender que muchas veces estáis educados para comprender la realidad de una forma vertical, de una forma especializada, como comentábamos. Los seres humanos tenemos varios tipos de inteligencia, la emocional apenas, pero tenemos una que es vertical y otra es lateral. La vertical, como os comentaba antes, es la inteligencia especializada. Si yo soy un arquitecto y me dicen, oye, me construyes una casa, te dice, mira, lo primero que voy a hacer va a ser una cata de la tierra, luego voy a establecer las dimensiones, luego, sin embargo, le dices a un niño, me construyes una casa y posiblemente empiece por el tejado. ¿Quién sabe? No lo sé. La cuestión es que ese pensamiento vertical nos lleva siempre a hacer las cosas de la misma forma. Ese pensamiento vertical nos llegaba a pensar aunque la masa pensemos de la misma forma. Existe un pensamiento lateral, bien, este pensamiento lateral es aquel que nos da, perdón, es aquel que nos da una forma diferente de ver las cosas. Aquel que en aquel momento estableció cuál era esa versión diferenciada del Google, como estábamos hablando, estableció que daría prioridad, que el usuario final daría prioridad, por ejemplo, a una experiencia de la utilización de un software o de un equipo hardware, incluso estableciendo precios y cotas de mercado muy superiores, aunque el precio fuese el doble, la cuestión es cómo sabemos que nuestra idea es rompedora, cómo podemos trabajar esa idea. Simplemente lo que necesitamos es trabajar esa lateralidad en el pensamiento, en la crítica. Hablábamos antes de esa capacidad que tenemos para cuestionar el status quo. Hay que cuestionar ese status quo, pero desde cualquier punto de vista que nuestro negocio o nuestra idea de negocio esté trabajando. Quiero poner algunos ejemplos, hay un vídeo, pero como va a salir un vídeo que no es el mío, lo que tenemos que hacer es cuestionar. ¿Qué vamos a cuestionar? Los modelos estables. Cuando tenemos una cosa, para ir a comprar pan, tengo que ir a la panadería, comprar, pagar y ir para casa. Sin embargo, ahora mismo podemos comprar pan por Amazon. Vale, de acuerdo. Para ver una película tengo que irme al cine, tengo que ir al blockbuster, sin embargo, ahora mismo tengo otros medios. Bien, lo que tenemos que hacer es pensar cuál es el valor diferencial que nosotros podemos ofrecer rompiendo un modelo estable. Bien, se hablaban de los océanos azules versus los océanos rojos. ¿Qué es un océano rojo? Un océano rojo es aquel que pretende hacer lo mismo que el resto de la gente, ganando, bien, plata, ganando o haciendo negocio en una competencia en precios. Bien, ¿qué haces con eso? Tienes una competencia muy reñida, generalmente tienes un escalón de entrada al mercado que es difícil superar y al final estás trabajando en un escenario en el que estás constantemente compitiendo con personas, con entidades que llevan muchísimo más tiempo, te quemas, no te gusta el emprendimiento y finalmente incluso puede que pierdas la plata o eres esclavo de tu negocio. Sin embargo, cuando eres capaz de romper esa idea estable, eres capaz de superar esos modelos estables y generar una necesidad diferente, una necesidad buena, una necesidad diferente, una necesidad diferencial en qué sentido. Por ejemplo, lo que comentábamos antes, el tema de las películas en Internet, que creas un espacio de valor que es totalmente diferente. ¿Alguien conoce, bueno, es que aquí en Perú, el Cirque du Soleil, en casa, lo conocéis, que es el típico ejemplo de azules azules, en Colombia Andrés Carne de Res, igual. No sé si conocéis, ¿conocéis el Cirque du Soleil? ¿Sí? Bueno, ¿qué tiene el Cirque du Soleil que rompe un modelo estable? Primero, el Cirque du Soleil lo que tiene es, no tiene estrellas, hay muchas cosas, pero no tiene estrellas. ¿Sabéis cuánto cobra el domador Felipe Mendoza de un circo? Muchísimo. El Cirque du Soleil se basa principalmente en un compendio de artes escénicas para dar un espectáculo diferencial que además es VIP y para ello no necesita ni estrellas, son estudiantes que se matan por trabajar para el Cirque du Soleil, por ejemplo, tampoco utiliza fieras, no tiene gastos logísticos, ¿bien? Y generalmente, y ha creado un estatus, un estatus de ese tipo de, de, ay, es que me está poniendo nerviosa, de espectáculo que hace que encima la entrada sea terriblemente más cara. El empresario del Cirque du Soleil lo que hace es ganar mucha plata gastándose muchísimo menos dinero, ¿no? Entonces, es importante que terminemos rompiendo esos modelos estables para llegar a algo que sea totalmente diferencial. Voy a ir súper rápido y voy a haceros, simplemente voy a trabajar, voy a llegar a cómo podemos trabajar los bloqueos de creatividad para saber cómo llegar a esa idea innovadora, ¿vale? Los bloqueos de creatividad en realidad están tipificados, hay unos cuarenta y tantos, hay metodologías, pero como estamos hablando principalmente, estamos hablando principalmente de negocio que tiene que ver con diseño, que tiene que ver con tics, por lo que he visto en este foro, hay cinco bloqueos de creatividad, cinco tipologías de bloqueos de creatividad que os recomiendo empezar a trabajar, ¿vale? Empezar a romper. Primero, los bloqueos perceptivos o mentales, bien, ahora vamos a ver cuáles son, los bloqueos socioculturales, los de procesos, vamos a ir un poquito más adelante, por ejemplo, los bloqueos emocionales, el miedo a hacer el ridículo, ¿cuántos de vosotros en algún momento a la hora de plantear una idea que es realmente innovadora tiene ese miedo a hacer el ridículo? El tema de la represión en el caso de proyectos empresariales, el estrés laboral, ¿vale? O el estrés en tu propio día a día, esto pasa mucho a los emprendedores, como no tenemos ningún tipo en un primer momento de recursos, somos la persona que lo hace todo, bien, entonces, ¿cómo vas a decir, por ejemplo, a una persona que está diseñando una página web que es un servicio totalmente diferencial, si estás pensando en el código PHP que el Apache se me ha colgado, ¿cómo vas a empezar a crear escenas o cadenas de valor? Rompe, rompe y separa la parte creativa de la parte operativa del negocio, no, la autocrítica personal que tiene que ver muchas veces con la parte del fracaso, los perceptivos o mentales, no es siempre lo que parece lo que es en realidad, oye, os voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de los bloqueos culturales, ¿veis esta parte de aquí? ¿Esto qué es? Es un cinturón, es un cinturón que está hecho a base de un metro, que chica, se pondría de los que salgan aquí como cinturón una cinta métrica. Bien, bueno, ¿quién sabe? ¿Esto que veis aquí sabéis lo que son? son urinarios masculinos. Sí, reíros, pero por ejemplo, todas, estas, bueno, esto es otro, otro premio de creatividad y otro premio de diseño que hubo a nivel internacional, cuando nosotros nos reímos y terminamos pensando así, posiblemente sea peor para nosotros, sea difícil para nosotros encontrar, por ejemplo, en un negocio web o en un nuevo modelo de negocio o en lo que más me gusta, o sea, pensar en lo que es una innovación en servicio, no en proceso, en servicio que tiene que ver con modelo de negocio, rara vez, si tenemos esos bloqueos, vamos a conseguir encontrar un espacio diferencial, un espacio que nadie haya pisado. ¿Por qué? Porque seguiríamos pensando que lo correcto y la forma de medir las cosas es esa. Como ya se me ha acabado el tiempo, quedan unas 55 transparencias, lo que voy a decir básicamente es, lo primero que tenéis que hacer es buscar ese espacio que os hace diferentes, ese espacio que agrega valor, si no, lo que estaréis haciendo es competir directamente en un mercado que primero, posiblemente, ya haya llegado a su estado de madurez, la competencia sea en precio, la competencia, perdón, el mercado esté agotado, bien, y no tendréis campo para correr, no tendréis campo para proteger vuestro espacio, vuestro proyecto. Punto número dos, existen herramientas para gestión, herramientas para gestión, ¿cómo se evalúa un riesgo? Perdón. Como podéis, había un montón. Mira, esto es una herramienta, es absurda, es chiquitita, de cómo se valora un riesgo, bien, a la hora, una tablita, existen herramientas muy sencillas para aquellos que tenéis creatividad, que sois innovadores, que sois emprendedores y todavía no sabéis porque estáis gateando, con las que se puede medir ese riesgo, no tengáis miedo, existe la gestión, existe la forma de acotarlo. Y finalmente, ¿preguntas? Perdón. Gracias por avisar. Nos quedamos en la sección de ahí. Tenemos el micro, por favor. Nos quedan dos preguntas de esta sección y luego tres preguntas de aquí. Por favor, que sean preguntas ya para podernos ir a la fase del almuerzo. Sí, sí. A ver, ¿alguien de aquí tiene preguntas? Porque si no, pasamos al siguiente bloque. ¿Preguntas? No, ok. ¿Preguntas en esta zona? ¿Preguntas? No, en la zona del fondo, preguntas. Allá. ¿Quién tiene preguntas? Pregunta, dos renglones, dos oraciones, ¿sí? ¿Dos oraciones? Oh, Dios mío. Ya, buenas tardes. ¿Me tengo que parar? Soy Juan de la Universidad Privada del Norte. Estoy un poco nervioso. Quisiera saber, usted nos nombró que para formar una idea innovadora, como somos emprendedores, necesitamos un buen equipo de trabajo. Entonces, yo me considero emprendedor para crear una idea innovadora y que salga genial. ¿Cuál sería el equipo básico para formarnos en un ingeniero, alguien que sepa diseño, etcétera, etcétera? ¿Qué me recomendaría a ustedes para tener la base perfecta para formar mi idea? Ok. Tengo que esperar. Sí. Gracias. Una, otra pregunta más en esa zona. No, en esa zona porque... Buenas tardes, mi nombre es Miluska, vengo del centro de Mazariel del Callao. La pregunta es, ¿cómo podemos romper el hielo si tenemos ya un negocio hecho de romper el hielo hacia el cliente? ¿Cómo podemos hacer? ¿Sí? ¿Se escucharon? Si nos repites, por favor, es que está un problema técnico aquí. Ya, la pregunta es, si en caso yo en caso no tuviera un negocio, ¿cómo podemos romper el hielo hacia el cliente? ¿No? Sí, ok. Y la última de esa zona. Buenas tardes, soy James Cueva, estudio acá en IPAE, Administración de Negocios. Bueno, mi pregunta es, ¿usted cree que sería buena idea comprar ideas innovadoras? Ok, listo, gracias. A ver, solo la última oportunidad para esta zona, para la zona de atrás. Al final. ¿Ahí hay uno? ¿Sí? Y ya con eso, Esther nos puede responder. Buenas tardes, mi nombre es Smith, soy estudiante de IPAE. La pregunta es, ¿qué opinas sobre las redes de mercadeo? Y la influencia en la innovación. ¿Leyes? Las redes de mercadeo o multimedial. Vale, de acuerdo. Sí, ¿ninguna más? Ok, listo. Bien, ¿qué es lo que se necesita para tener un buen equipo? Depende del tipo de negocio que tengas, pero generalmente hay cuatro patas que son imprescindibles. La primera, la de producto, es decir, el técnico que sabe de qué va el producto, a no ser que estés hablando de un servicio. La segunda, la persona que sepa cómo gestionar una empresa, cómo llevar la plata, etcétera. La tercera, cómo comunicarlo, hacer marketing o comercial. Y me falta una, me falta una, me falta una, me falta, perdona, comunicación y el diseño. la parte de comercial y diseño y la parte de, perdona, diseño e imagen y la parte de comercial. Cuatro. Cuatro patas. Necesitas buen producto, buena gestión, buen diseño, es decir, para comunicación, marketing y demás y buena red comercial. Un buen modelo de negocio. Generalmente, la parte comercial, la parte de diseño puede coincidir en las primeras etapas, perdón, en pequeños proyectos de emprendimiento. Pero básicamente, esas son las principales. Segundo tema, vale, es, recuérdame, qué mala, acceso, romper el hielo con los clientes, para romper el hielo con los clientes es todo un arte, depende también del proyecto que tengas. Te voy a poner un ejemplo. Hay un proceso que se considera el mayor proceso de innovación, que es que antes en los aeropuertos no había tiendas, no había tiendas y simplemente te metían a la gente dentro de la zona internacional y te tenían esperando cuatro horas. Y alguien dijo, ups, tengo a miles de personas encerradas en un sitio sin hacer nada, ¿qué voy a hacer? Le pongo una tienda y que compren. Bien. Eso fue uno de los casos de ejemplo de una innovación en proceso. Muchas veces, muchas veces para llegar al cliente lo que tienes que hacer es primero saber si el cliente, bueno, si existe la necesidad y simplemente ponerte en medio. Otra opción es crear la necesidad y luego ponerte en medio. Depende, depende. Otro ejemplo, por ejemplo, otro ejemplo de cómo se crea una necesidad. Bien. La necesidad de marca o la necesidad de proyectos de productos de gran valor agregado, ¿vale? Se crean generalmente por una diferenciación de clases, por ejemplo, lo que hizo en su momento Apple con el iPhone, con la estable, con el primer iPad y demás. Creó la necesidad y simplemente luego lo sacó al mercado y simplemente surgió. ¿Cómo llegas al que...? Un ejemplo, redes de mercadeo. Actualmente hay emprendedores, por ejemplo, que tienen grandes productos. Un ejemplo muy claro es la parte de la software factory que hay ahora mismo en Latinoamérica. También hay una parte de integración espectacular que hay en temas de autopartes y no tienen una infraestructura para llegar al mercado y se utilizan grandes redes de mercadeo como puedan ser Amazon o como puedan ser otras. Realmente, ¿cómo llegas? Depende del negocio que tengas. No sé, es demasiado... ¿Sí? Vale. Sobre redes de mercadeo. Sobre las redes de mercadeo, principalmente, creo que las redes de mercadeo son buenas cuando tienes un producto que llevar al mercado. Bien. Generalmente, para un emprendimiento que no está basado en innovación tecnológica y demás, es muy difícil llegar... Es muy difícil confiar en lo que es una red de mercadeo. Vamos a ver, si tú eres un emprendedor y tienes un buen servicio y tienes un buen producto, nadie mejor que tú va a poder saber cuál es tu cliente, cómo es tu cliente y cómo llegar a él. Si bien estás trabajando en un espacio o estás ofreciendo un producto, un servicio que está ampliamente considerado en el mercado, lo más fácil si tienes, si eres un emprendedor con pocos recursos, básicamente, es utilizar esas redes de mercadeo como apoyo. Pero bien, la pregunta, la cuestión es la siguiente, si quieres no tener un producto que sea aceptado en el mercado, perdón, un producto, si quieres tener un producto innovador, un servicio innovador, rara vez vas a conseguir que ese producto salga o sea exitoso de las saques del estadio a través de una red de mercadeo. Red de mercadeo son para productos establecidos, etc. Por ejemplo, antes hablábamos sobre el tema de los móviles. El tema de los móviles, traerlos ahora mismo que hay una crisis enorme con... están muchos más baratos, aquí se venden libres a un 25%, bueno, pues un móvil es una cosa que no es nada innovadora, tú la puedes meter a través de una red de mercadeo, perfecto. Sin embargo, si por ejemplo tú vas a hacer un proyecto, un servicio, como por ejemplo en España hay una cosa que se llama las madres a distancia, donde los estudiantes que están en ciudades que no quieren cocinar, hay una empresa de chicos jóvenes que se dediquen a mandar los tuppers, las cajitas estas, con comida a los chicos, ¿cómo vas a llegar a través de una red de mercadeo con un producto que de momento es innovador y nadie tiene? ¿Redes de mercadeo? Sí, para producto establecido y para modelos de negocio establecidos y consolidados. ¿Para proyectos innovadores? No, véndelo tú mismo que para eso eres innovador y mejor que tú nadie va a hacerlo. Había una pregunta que no se ha contestado. ¿Será bueno comprar ideas innovadoras? Ideas innovadoras. Comprar ideas innovadoras es muy rentable, muy, 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 muy rentable, pero solo si eres un inversor. Es lo que hacen los inversores, comprar ideas innovadoras. Básicamente, es uno de los proyectos y de los negocios más rentables de este mundo. Una idea innovadora generalmente tiene un riesgo de fracaso espectacular, pero al mismo tiempo tiene los márgenes de beneficio más espectaculares que hacen que sea bueno comprar ideas innovadoras. La cuestión es, ¿eres inversionista o eres el que tiene la idea? Ese es el punto. Bueno, muchas gracias, Esther. Una hora. Te pones el reloj en una hora. Sí. Bueno, chicos, ¿ya el hambre acecha? Entonces, ha sido una larga de jornada. Gracias por tener toda su atención. Vamos a ir al almuerzo. Sus batias están numerados. Lore les va a dar unas indicaciones para cómo nos vamos a autogestionar el almuerzo. Hola. Solamente para comentarles un poco la dinámica del almuerzo. Van a poder acercarse en el parque que está un poquito más allá. Van a haber dos islas. Del 1 al 150, 130 en una isla. Del 130 al 300 en otra isla. Luego van a tener otra isla para bebidas y para salsas que deseen ustedes agregar a los sándwiches. Luego vamos a regresar a una segunda parte donde va a venir el taller de Empretec. El taller de Empretec se van a realizar en grupos de 20, 30 personas. Un taller muy dinámico. Ahí sí van a tener que ponerle mucha fuerza. Sobre todo porque van a identificar el nivel de emprendimiento que tienen y la cuota de innovación. Pero todo es muy dinámico. No va a ser acá. Van a dirigirse a otras aulas. Así que... Pero luego, igual a las 2 y 20 los esperamos acá. ¿Sí? Por favor. Vamos a poner el reloj. Vamos a poner el reloj. Puntualidad. En una hora nos encontramos aquí. Y allá tienen sillas, se pueden sentar en el GRAS. Todo muy informal. Gracias. Te entrego esto hasta la tarde que ya nos toca el cierre. que ya nos toca que ya nos toca y nos toca que ya nos toca